Mi nombre es Pablo Gembrich, yo soy realizador audiovisual. Tengo una mediana carrera, no demasiado extensa, quizá no tanto como me gustaría. Tengo realizado varios cortos, una serie de televisión y próximamente una película. La historia trata sobre una persona que jugando un partido de fútbol 5, saltan a cabezar, se choca contra un adversario y en ese golpe, esta persona cae al piso y cuando se despierta, adquiere el poder de, en su mente, tener internet. Yo tengo la internet en mi cabeza, o sea, no es que me la sé de memoria. No, yo me conecto, navego, chateo, todo acá en mi cabeza. Tengo conectado a las 24 horas. Esto empezó como una broma prácticamente porque en algún momento con unos compañeros de trabajo decíamos que bueno sería esta idea de tener, discutíamos sobre algo y no teníamos internet en ese momento, te estoy hablando de esto, tiene ya desde el 2010. En ese momento no teníamos tan a mano como hoy, quizá en los celulares, para saber la respuesta de algo inmediato. Entonces decíamos que bueno sería tenerlo en la cabeza. Entonces, bueno, nace un poquito la idea de esta persona que tiene en la cabeza. Puedo entrar y visito Yahoo, Hotmail, YouTube, Messenger, La Gaceta. El falso documental tiene un encanto como realizador y es este de que aquellos espectadores que se acercan a mi obra y a la obra en general lo dan por cierto. Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque esto es casi un... se convierte, esto que te digo que a mí me resulta simpático, gracioso, se convierte casi en un estudio sociológico porque me ha pasado en Brasil, una oportunidad que hemos tenido de compartir, de que se me acercó una de las personas. El hombre de internet termina con una placa diciendo que... El hombre de internet termina con una placa diciendo que va a ser la vida de esta persona que por un golpe en la cabeza comienza a tener este poder que es ver internet en su mente. La última placa del corto dice que la vida de esta persona va a ser realizada por Scorsese e interpretada por Leonardo DiCaprio. Una de las personas, en varios lugares en realidad, pero recuerdo claramente en Brasil y ahí me preguntó cuándo iba a salir la película de Scorsese y DiCaprio. O sea, habían asumido que eso era real. Yo lo empecé a presentar en concursos, me permitió viajar, me permitió iniciar si se quiere... No sé si la palabra es carrera, no me gusta utilizar esa palabra, pero sí darle pie o darme la creibilidad personal de que se pueden hacer cosas con muy poco presupuesto. Siempre y cuando haya una buena idea, gente dispuesta a laburar, creo que se pueden, yo soy un convencido de eso, de que se pueden hacer cosas interesantes. Fue un punto de partida. Exactamente, fue un punto de partida casi sin demasiada pretensión.